Le ofrecemos muchísimas cosas, tenemos una variedad turística tremenda acá en la zona. Esto se puede decir que estamos entre medio del bosque, en la mitad del monte. Tenemos una variedad de árboles, pájaros. Estamos ubicados en la comuna de Panguipulli, a un paso del sector termal. Tenemos cabañas para distintas cantidades de personas, muy bien equipadas. Ofrecemos cabañas de excelente calidad, un excelente servicio de atención al cliente también. Además, tinajas con agua caliente, que son fabulosas para todo lo que es el reumatismo, para las personas adultos mayores que tienen problemas además en la piel. Gracias por ver el video. Tenemos lugares típicos, con comidas típicas de aquí de la zona. Tenemos restaurantes de muy buena calidad, vasco en Coñaripe, en el pueblo, de todo tipo de gusto. Desde los platos más preparados y sofisticados, hasta comida típica de la zona. Por acá tenemos una torta de zanahoria manjar nuez, esa tiene remojo de whisky, toffee casero, es una creación propia. Después tienes la torta de trufa, frambosa, chocolate. Después ahí al medio tienes un bombón de nuez con crema de baileys, que es una base fina de galleta con dulce de leche, relleno de nueces y cremas de baileys caseras. Y finalmente ahí ya tienes el cheesecake, que es muy apetecido igual, cheesecake de frutos del bosque. También contamos con una amplia gama de jugos naturales que son de la casa, propiedad de la casa. Como el antioxidante, que tiene arándanos con maqui filtrado, el bourbon verano, que es piña, manzana verde y albahaca. Por acá tienes el tropical, que es piña, leche de coco y el brisa del lago, que es frambuesa, limón y menta. Por un lado tenemos el monstruo del calafquén, que es un plato con salmón, cebolla caramelizada y tomates asados con puré campestre. También tenemos un salmón con salsa de miel de ulmo y nueces crocantes, acompañado de una exquisita quinoa. Y también tenemos la trucha calafquén, que va con salsa de camarones y papas asadas. Y por último también tenemos un ceviche mixto. Tenemos sanitización de todo el restaurante, cada dos horas aproximadamente. Usamos una máquina súper moderna con nanopartículas que permite llegar a todos los rincones y mantener la máxima higiene posible. Muy cordial, muy ameno el ambiente, tranquilo y con una preciosa vista al lago. Es muy rica, de buena calidad, gourmet, bonita la presentación, los sabores muy exquisitos y bueno, la consejo. Nosotros atendemos todo el año y el camino se mantiene muy bien, porque cuando tenemos mucha nieve pasa la máquina muy temprano, sacando la nieve del camino, del acceso principal. Así es que bienvenidos, vengan a visitarnos, agende y reserve su estadía con nosotros en Cabaña de los Picaflores. Gracias. 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 Gracias.